¡Hola, hola mi gente! Bienvenidos una vez más a Protagonistas en Cuarentena. Hoy tenemos un invitado de lujo, Generación 2013, súper guapo, súper polémico, se metió en más de un problema que ya vamos a recorrer el día de hoy. Y directamente desde Bogotá con ustedes, Alejandro Betancur. ¿Cómo estás, Alejo? Esto es en vivo. Esto es en vivo, totalmente en vivo. ¿Cómo está Bogotá en estos momentos? ¿Cómo se está viviendo la cuarentena por ahí? Pues existe algo que se llama el pico y género, no sé si lo escuchaste. Hoy quería comprar un vino para tomar acá contigo y no me vendieron porque la vida es mucha gente. Pero de resto, no pues, me imagino que igual es como en todo lado. Una cosa muy, pues cuarentena es cuarentena. ¿Y te dio duro el encierro? ¿Te hizo recordar tu etapa de Protagonistas? No, no, no me ha dado duro. Yo soy más bien casa sola, yo soy encerradito y bueno, ahí la hemos llevado como con calma. También he visto por ahí que tenés como una habilidad en la cocina porque en los posts que vas haciendo y que estoy viendo en los últimos días, más o menos estás para Masterchef, ¿no? Ah, ojalá. Ya sabes, por si lo produces, me invitas. No, yo trato de meterle sensibilidad, yo trato de meterle sensibilidad y hacer pláticos pequeños porque por acá me hacen mucha falta. Y no, de resto, se hace lo que se puede, estamos sobreviviendo. No, no, seguro, ya veo que se hace lo que se puede porque esos abdominales ahí están, no se fueron, decime cómo haces en esta cuarentena. No, 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 ya me deprimí porque yo, el único abdominal que puedo tener es mis cachetes que van creciendo. Explícame cómo haces para mantener ese cuerpazo en la cuarentena donde uno lo que hace es tratar de comer. A ver, conmigo pasa algo muy curioso y es que cuando me descuido, cuando como mal, cuando no me estoy cuidando para nada, me bago de peso. Y cuando me bago de peso, el ato me tiende a marcar. En sí, el problema conmigo es subir de peso. Bago todo, o sea, me puedo comer una pizza, compro y bolet y le eche a las 2, 3 de la mañana y como que sigue derecho. Ay, qué suerte que tenés, qué sana envidia que te tengo en estos momentos, porque es durísimo. Escúchame. Yo sobreviviendo acá como todo el mundo, el encierro viviendo mi propio reality, he estado amenazada por convivencia un par de veces. Quise abandonar esta casa estudio, pero es como no tengo otro lugar donde ir. Y como dicen por ahí, el karma es tanto reality que he hecho y ahora me toca. Bueno, aunque no se compara, tampoco creas que ya te libraste porque no se compara el encierro, el no tener telecomunicaciones, el estar dependiendo, pues, viviendo en un formato. No, seguro. Obviamente que yo digo esto de vivir el propio reality que cada uno lo está viviendo en su casa, pero claro que ni se compara porque nosotros estamos con familia. En el caso de ustedes era con absolutamente desconocidos y también nosotros tenemos esta tecnología que nos permite a mí desde Miami, a vos de Bogotá, estar conectados, estando en casa como corresponde. Y en el reality no había nada de eso. Entonces, si uno, aún con todo eso, se está volviendo más o menos loco o un poco más de lo que ya estaba antes, me imagino que el de ustedes es mucho más fuerte. Y ya que empezamos este viaje en el tiempo, yo creo que vos te presentaste en el año 2010, ¿verdad? Te lo presenté en el 2010, en el 2012 y pasé en el 2013. Y si eso ya lo sabemos, pero en el 2010, ¿por qué no pasaste? En el 2010 llegué como hasta el primer filtro y la verdad, me dio un ataque de nervios. Se me olvidó todo el monólogo que había dicho. Mejor dicho, yo hice un ridículo. ¿En serio? Me asusté el primer filtro. Y bueno, eso ya que se me olvidó. ¿Cuántos años tenías en el 2010? En el 19. ¿Y se te olvidó el monólogo justo ahí en ese momento? Se me olvidó, pero, o sea, de esas veces que se me borró el rato. O sea, tenía unos nervios o no sé de qué mierda. Pero, o sea, no era capaz como de volver a cogerlo. El man, el de las filas me decía como que dale, vuelvelo a hacer. Nada, bloqueado. No me dio. Pero ese año, ese año lo utilicé mucho para ver qué llamaba la atención de las filas. Entendí que había que llegar con una propuesta de vestuario. Entendí que había que destacar y yo ese día no iba destacando. O sea, yo ese día me vestí normal como cualquier persona y llegué a hacer la fila. Ahí entendí que había que meterle como un gancho, como, no sé. Picante. El caso fue que en el 2012 llegué, no sé si me existe acuerdo. Ya, 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 ahí, espérate, 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 porque yo me tomé en la tarea de buscar tu casting del 2012. Vamos a verlo. Es una vergüenza para la humanidad. ¿Acaso ninguno de ustedes se ha preguntado sobre las consecuencias de sus torpes tratados de paz? Ahora dicen civilización, reparación. Como si con eso nos pudieran comprar todo el dolor. Así que, sí, que definitivamente esto es un proceso de paz. ¿Paz? ¿Paz con quién? Con ellos mismos. Con nosotros. Mientras ustedes dicen reparación, yo digo impunidad. Y con un agravante. Van a seguir delinquiendo. El primer casting te fuiste vestido como persona normal. La segunda vez te empelotaste. Dijiste acá voy a mostrar la mercadería. Tengo que hacerme notar como sea. Y me funcionó. Sí, porque la segunda vez llegaste, pasaste filtro uno, filtro dos, filtro tres, que era yo. Y el cuarto y último que eran los jueces. ¿Qué sentís hoy a la distancia que te faltó esa vez? No, pues eso te quería preguntar a ti. Yo sé que hay muchas cosas que también se manejan como por detrás. Con producción, las entrevistas con psicólogos, con... O sea, hay muchos filtros también que la gente no tiene como conocimiento. No, seguro, pero bueno, de esa... Me sentía como súper seguro. Cuando llegué hasta Bogotá y pues no quedé. Yo dije, de pronto están buscando otra cosa. O de pronto fui muy light con el psicólogo. O no sé. Digamos que de las partes médicas, eso te puedo decir. De mi parte ya pasaron ocho años. La parte médica, obviamente que estaba bien. La parte psicológica también. Pero creo que te faltaba en ese momento un poco más de actitud, un poco más de seguridad, de transmitir más seguridad. El monólogo yo lo recuerdo y estaba muy bien. Y para ese momento creo que marcaste la diferencia con el monólogo. Si me preguntas a mí personalmente, creo que en esa audición con los jueces, no conmigo, el hecho de estar medio empelotado no coincidía con el mensaje que estabas dando. Si bien vos explicaste que eras como un preso, es muy raro encontrar un preso con ese nomazo, todo aceitado. Seguro, estaba secuestrado. Bueno, un preso secuestrado, mi memoria puede fallar un poco. Pero a lo que me refiero me parece como que no coincidía el look que estabas mostrando con el mensaje que estabas dando. Eso por mi parte. Pero también creo que le faltaba un poquitito más de actitud y seguridad. ¿Por qué te lo digo? Porque en el 2013 reincidiste y esto fue lo que hiciste. He susurrado mil veces. Dios es grande. He dicho otras mil veces en el nombre de Dios Todopoderoso. ¿Y qué crees? ¿Me ha escuchado? No es como me hizo de bueno. Además, ya que soy bueno, ¿vos por qué no me conoces todavía? Yo para él siempre he sido muy importante. Y para mí también. De hecho, me considero la cosa más hermosa que he visto en toda mi vida. No solo lo digo yo, lo dice toda la gente que me quiere. Y entre esos, estás tú. Todos somos lo mismo. Para que no me mire así. No somos iguales, pero sí somos lo mismo. Buscamos un poquito de sexo. Un poquito de comida. Un poquito de amor. Hácelo conmigo. Dios es grande. Ay, Dios es grande. ¡Qué cambio, Alejo! Dios es grande. Por eso me pareció súper importante, también para todos los que nos están viendo, que mucha gente dice, eso es rosca, eso está arreglado. Alejo se presentó 2010, 2012 y recién el 2013 entró. Pero entre la audición del 2012 y 2013, que solo hubo un año, ¿se nota el cambio o soy yo? Decime vos personalmente. ¿Notas la diferencia? La verdad es que después de la audición del 2012, que fue televisada y que, bueno, pues mucha gente me reconoció ahí como en la escena paisa, tuve la oportunidad y la oportunidad de ser profesor en una academia de Medellín. de las mejores, incluso en una, yo estudié ahí y cuando recién empecé. Entonces, todo ese, todo ese, toda esa, toda esa pedagogía y, o sea, un alumno te enseña demasiado a ti. Te enseña más de lo que tú les puedes enseñar a ellos. Y creo que tuve todo ese año de preparación así y adicional a eso me veían como el profesor, como el que ya había hecho cosas por un lado, por el otro. O sea, me estaba moviendo y todo fue en parte a raíz de la audición del 2012. Bueno, entonces te sirvió como experiencia, te sirvió para aprender. Y lo que yo te decía de la primera audición, si bien estabas así, todo aceitado y te veías espectacular, te faltaba esa seguridad que transmitiste en el 2013. Porque en el 2013 no estabas empelotado y, sin embargo, se te notaba mucho más seguro, más aquí estoy yo y vine para quedarme. Y te quedaste. Entonces quiero... Ya había pasado, ya había un proceso. Exacto. Y quiero saber qué sentiste en el momento que te dijeron sí, entrás. Uf, no sé. Eso es como que pasa tanta información por tu cabeza que al mismo tiempo como que no pasa nada. Quédase como en un estado de shock, la verdad. Pero ya cuando volteé y vi a la gente que se quedó, fue como, hijo de puta, ya estoy adentro. No sé, no sé, es muy loco, es muy loco. Fue muy loco, fue muy mágico entrar a la casa, que a nosotros nos tocó en la misma casa del 2012. Correcto. El último que hicieron me reformaron un montón, pero a mí me tocó la misma del 2012, que fue un reality tan exitoso. Entonces ya ser yo el que estoy andando por esa sala, los baños, las cosas, fue muy loco. Yo no me iba a rendir y protagonista hacer algo que sentía que me debía y no me iba a quedar grande. ¿Y por qué esa ambición, ese sueño de estar en protagonista? Porque tres veces lo intentaste, lo conseguiste, pero tu objetivo, ¿por qué querías estar en ese programa? Yo fui como muy seguidor de los primeros protagonistas, del de Shirley, Sara Corrales, Cristina Octavio. Y dije en algún momento, o sea, desde esa edad tendría yo 10 años, en algún momento quiero una camiseta que diga Alejandro y toda la vuelta. Porque yo ya había decidido desde hace mucho tiempo que quería vivir de las artes, que quería actuar, que quería ser modelo hasta donde el físico me lo diera, que si se presenta una oportunidad para presentar, pues también la tomo. Desde siempre estuve claro que yo era la persona que iba a estar delante de... Hay dos tipos de personas en el mundo, como dice Britney Spears, las que nacen para dar show y las que nacen para ver. Yo nací para que me vieran. Y entre la pobreza en la que vivía, un niño tan soñador en un pueblo, tan talentoso, porque me lo reconozco a nivel, a nivel municipal, me destacaba muchísimo, yo empecé a generar una estrategia desde eso, desde los pocos recursos que podía tener. Y entre esas estrategias estaban protagonistas, como un gran escalón, para por lo menos entrar a Bogotá, moverme en la plaza de Bogotá, entender cómo funcionan los managers, cómo funcionan muchas cosas. Y protagonistas, sí, estaba y así fue. Así se desarrolló, afortunadamente lo pude cumplir. Seguro que lo cumpliste. Y acabas de decir una frase que parece que te la aprendiste muy bien y te quedó marcada, que es que algunas personas nacen para ver y otras para que las vean. Y ni bien entraste a la casa estudio y en una clase súper importante como la de Jorge Enrique Avello, no solo la dijiste, sino que pasó esto. Trabajar, y eso fue lo que hiciste para entrar a esa casa estudio y a trabajar, te puso Jorge Enrique. ¿Todavía sentís ese miedo al fracaso? En sí, él sabía lo que estaba pasando conmigo. Y él me dijo que estaba mintiendo, porque en realidad estaba mintiendo. ¿Por qué le mentiste a Jorge Enrique Avello? Porque no cualquiera se atreve a mentirle al señor Avello. Él no solo se dio cuenta, sino le dijo, me estás mintiendo. Sí, estaba mintiendo. Yo lo, o sea, yo usé la pura palabra fracaso porque lo tenía muy ligado. Pero en sí, yo tenía mucho miedo a la desaprobación. ¿De qué? Creo que si hoy día hago ese mismo ejercicio, le diría a él que en ese tiempo, porque ya no la tengo, tenía mucho miedo a la desaprobación. ¿Pero qué tipo de desaprobación? Profesional, personal, que la gente no te quiera, porque todos pasamos por esa etapa, en la búsqueda de aprobación constante, el querer ser aceptado por los pares. Hay muchos tipos de aprobación. ¿Qué tipo de aprobación estabas buscando vos? No quería ser otra vez como el punto fácil para los cerrados de mente en cuestiones tan personales, como puede ser tu preferencia sexual. Ok. ¿Y tenías miedo de que te acepten tal y como sos? ¿De que no me aceptaban? Sí, en ese momento era de que no me aceptaran, de que, bueno, creo que ese tema lo podemos tocar más adelante. Sí, ya tenemos varios temas para recordar. Pero ahora que estamos con las clases de Jorge Enrique, hay un momento que no busqué el tape porque te lo quería mirar así cara a cara. Es cuando comienza la revolución y el mismo Jorge Enrique dice voy a invitar a una gran amiga y a la dueña de esta casa. Y se abre la puerta y entro yo. Y claramente yo te miré a vos, a Iris, a Whitney, que eran algunos de los que yo había dejado afuera en el 2012. Porque cuando me vieron se les transformó la cara. Mira, quiero saber qué sentiste en ese momento que me viste entrar por esa puerta. ¿Lo vamos a ver o te digo ya? No, 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 decímelo. No quise buscarlo porque quería verte la cara. La verdad fue cool. ¿Por qué? Porque, pues, admiro mucho lo que haces. Admiro mucho cómo desenvuelves los realities. Y cuando empezó el formato de nosotros con otras personas, sabía que no iba a tener como el mismo boom. ¿Sabes? Cuando empezaron las clases, cuando empezaban las actividades. Todo era tan soso. La mayoría del casting era tan soso. Que yo estaba aburrido. Yo dije, no es posible que esta sea mi temporada. Yo vaya a ser la temporada más. Nada que ver. Porque así sentía que estaban haciendo las cosas. Cuando tú entraste, yo dije, esto se va a aprender. Y obviamente nos va a convenir un montón a todos. Obviamente se asusta uno porque dice uno en qué momento se va a cranear algo para un capítulo en el que el centro sea yo. Porque tú sabes qué pasa. Hay capítulos en los que se desenmascaran una cosa de la una o explotar la otra. Como que cada persona tiene sus capítulos. Eso me asustaba un montón. Pero de resto... ¿No te haces todo el momento pensar que quizás, como ya te habías quedado afuera en una temporada que yo hice, en esta viniera derecho a sacarte? ¿No se te pasó eso por la cabeza? Porque yo lo que vi en tus ojos en ese momento fue... No lo supe entender y nunca te lo pregunté. Y está bueno que ahora lo hagamos. Vi miedo, por un lado. Pero por otro lado vi como alegría. Entonces no supe con qué sensación quedarme. No sé si tú recuerdas que antes de entrar a la casa yo te escribí un mensaje por Facebook, el cual nunca me respondiste. El cual nunca vi. ¡Sí lo oíste! ¡Me has tenido visto! Pero yo no contesto porque tú eras un participante del cual había estado tratando de entrar en el 2012. Yo no estaba involucrada en el 2013, pero como trabajaba para la misma compañía, no me parece prudente. Entonces yo hasta que no terminan las temporadas ni nada, puedo llegar a mirar, pero te clave el visto. Perdón. Bueno, pero en todo caso lo que te decía era que hubiera sido genial que tú hubieras sido la madrina o la madre de esa temporada. Por las cosas que haces. Mucha gente también está en contra de tu trabajo, de lo que sea, pero sí es para desempeñar un reality, para crear una novela, para hacer cranearse capítulos impresionantes. Pues ahí estás tú. Gracias, gracias, gracias. Vamos a seguir con el reality porque yo seré Ana Lía, pero también en el reality había una Ana. Y de repente nació esto que vamos a ver. Se me echó un regalito momo, ¿sí? ¿Y por qué? Me puse para ser muy hermosa. ¿Verdad, pues? Nada. ¿Un regalo? Sí. Muchas gracias. De nada. ¿Ya puedes ver la cosa? ¿Que si te gusta? Claro. ¡Ay, la chusionista! Me enamoré. Dios santo, ¿qué pasó con Ana? Porque de entrada no, eran amigos, eran compañeros y de repente andaban ahí chupeteándose. ¿Nació un amor o era una compañía, algo para recochar un rato? ¿Qué onda? Bueno, a mí esa siempre me pareció muy guapa. Cuando íbamos a entrar nos pusieron a todos como en el estudio mirando hacia la pared, nos entregaban las camisetas, los micrófonos y yo alcanzaba a mirar así hacia un ladito y veía a Ana, cuerpazo, rubia, alta. Y yo, por acá va bien. O sea, ya de entrada como que le clavé el ojo. Y dentro de la casa, pues obviamente terminamos como en el mismo círculo, en el mismo grupo de amigos y con el tiempo ella empezó a decir, pues como a tirarme como unos lances. Y yo como que... ¿Lances? A ver, explícame la palabra lances. ¿Qué hacían? No, pues ella le dijo a Iris que yo le gustaba, luego me lo dijo a mí como en la piscina, como que es que yo le dije esto a Iris, entonces por eso fue que nos pusieron a hacer la actividad juntos. Cosas así que yo empecé como, parce, se la están tirando a plena. Y ya cuando empezó la revolución, yo dije, pues hay que generar. Yo no hice la fila tres años consecutivos para que me saquen una revolución. ¿Qué genere? Pues yo genero. ¿Qué tengo a la mano? Este bombón, venga a ver. Buenísimo todo lo que estás contando. Mucha gente está queriendo saber y hay otros temas que vamos a tocar también más adelante. Pero Ana siempre te defendió, siempre dijo que eras guapísimo. Dijo que te iba a esperar afuera. Y mucha gente quiere saber qué pasó con Ana cuando terminó el reality. ¿Se vieron o no se vieron? ¿Esa relación prosperó o no prosperó? Para serte sincera, yo tenía como, sincero, sincero. Para serte sincero, yo pensé de pronto en darnos la oportunidad. Desde el 2010 no tenía nada con una chica y yo dije, pues si esto pasa, pues qué parte. Porque igual lo que, o sea, Ana y yo nos encarretamos y salió como a la semana. O sea, no tuvimos como mucho tiempo, pues como de vivir, si era un romance lo que se quería crear o lo que fuera. La cuestión es que yo salgo de la casa y encuentro a una Ana completamente envidiada. Yo la adoro y la quiero mucho y todo, pero como que ya era amiga de mi mamá, ya se hablaba muchísimo con mi hermanita, ya me había comprado ropa, ya me había comprado un celular nuevo. El primer día de vernos en la vida real. O sea, ya tenía una portada en TV Novelas para los dos y yo como que, nena, ¿por dónde quieres ir llevando esto? ¿Qué quieres hacer? Llevo dos días fuera de la casa de estudio y, o sea, ¿qué? ¿Estoy casado y no me di cuenta o qué? Y empezamos a compartir, entonces ella como que me quedaba en la casa de ella y si yo no me quedaba, bueno, no me quedé porque la otra día tenía el programa de J. Mario. Y se puso a llorar y, o sea, estaba como en un video muy loco que yo decía, en mi vida están pasando muchas cosas, me insultan diario 5.000 personas en Twitter. Como que un momento, yo voy a Medellín, yo tengo que hacer otras cosas, hay muchas cosas que tenemos que hablar, si es como para entablar una relación y al fin nunca se dio, al fin nunca se dio. Pero en un tiempo me empezó como hasta amenazar, me escribí, me amenazaba y de todo y ya como que lo hablé, hablé con ella el tema aspecto y bueno, se demoró un poco entenderlo. Unos días me quería, otros días me odiaba y como que todo eso en sí cerró la posibilidad absoluta de que pronto pudiéramos tener algo. Y se rompió. Y como se rompió esa relación, adentro, vamos a volver adentro de la casa estudio porque pasaban muchas cosas y en un cara a cara le dijiste algo muy fuerte a alguien. Vamos a verlo. Bueno, qué rico volverte a parar acá. Ya estás viendo que te está cayendo la máscara con gente que creía en ti. Afortunadamente, desde el tercer día que entramos, supe que eras de lo peorcito que pudo entrar acá, teniéndose que pegar de una niña para de pronto, no sé, hacerse ver. Es lo mismo que te tocó hacer ahora cuando ves que estás en peligro, ahí sí la buscas, ahí sí quieres. Una máscara no se puede tener todos los días a las 24 horas. Ese era el momento, si mal no recuerdo, cuando Sergio estaba un poquito separado de Whitney y la fue a buscar para no quedar amenazado él con ella. ¿Me equivoco? Creo que sí, creo que sí fue eso. ¿Y por qué le decías lo de la máscara? Porque, o sea, fue una persona que se dejó leer desde el capítulo 1. ¿En qué sentido lo decís? Sí, conmigo, si bien nunca hubo click, solo lo había cuando pasaba algo, antes de un cara a cara, entonces como que mal tan conveniente. Me rayaba mucho como esa actitud de conspirar a su favor y que nadie se diera cuenta y que siguieran tachando a mi combo como los malos, como los que hacemos todas las cosas perversas, y como que uno iba viendo eso y que gonorrea. Entonces cuando empezaron a salir capas y capas y capas de las personas, creo que tú también lo puedes decir, el reality dio como una vuelta, como que los malos ya eran los buenos y los buenos empezaron a ser como los malos. Y bueno, eso me di cuenta fue cuando había salido, pero en ese momento, sí, era horrible, era horrible, era horrible ver a todos como con actitud de que somos los mejores, somos los más honestos, somos los malos, no. Seguro, pero también no es que los buenos pasaron a ser malos y viceversa, también con el tiempo dentro de Casa Studio, por más que uno esté tratando de componer la compostura, no sé si estoy diciéndolo bien, estoy disléxica hoy, pero con el paso del tiempo, si uno se quiere hacer el bueno, en algún momento va a mostrar lo que realmente es. Y en el caso de Sergio o de los bandos, era clarísimo que había dos bandos, eso todo el mundo lo pudo ver, y que los bandos era como que también iban mutando, porque había gente como que estaba en un bando y en un momento se fue para otro, y los movimientos iban y venían y algunos eran un poquito raros. Pero no todo en la Casa Studio era pelea, también había algunos momentos que en lo particular, porque a esta altura yo ya estaba y era parte de esta versión de Protagonistas 2013, me reí mucho y quiero recordarte este momento, un poco embarazoso quizás. Loco, loco, loco por tu amor, loco de remate. Bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias como siempre por la atención prestada, espero que estos tipsitos que les estoy dejando les sirvan en un futuro. Bravo por la actitud, porque realmente le pusiste toda la onda, tener a Pipe Peláez enseñándote clases de canto, o sea, debe ser el sueño de cualquiera, pero lo tuyo no es la música. Sí, no, definitivamente, y siempre lo he tenido claro, entonces desde ahí sabía que lo único que quería hacer era hacer el ejercicio al man, porque pues que me fuera a sonar bonito, no, pero que le fuera a meter sentimiento, creo que hasta se me brotaban las venas por acá. No, no, seguro se te vio, y como siempre ahí mostrando cuerpo, echando rostro, digamos que eso es como tu fuerte, que siempre te gusta que te vean, sos un tipo que le gusta que lo admiren, ¿siempre fuiste así de chiquitito? Sí, yo creo que eso me lo creo, fue mi familia. Con mi familia, después de la adolescencia, pues hubo muchos problemas y muchas cosas, pero yo a ellos les agradezco tanto que desde la edad cero me hicieron sentir tan especial, a pesar de que tuviera ocho primos de la misma edad, siempre yo era el que destacaba, siempre yo era el que medían con los demás porque era el más alto, siempre yo era el que hacía el baile en la mitad de la sala, siempre yo era el que... o sea, me hicieron sentir muy especial, me lo creí, y me creó especial. Siempre digamos que entonces que le ponías onda a todas las reuniones familiares, a todas las reuniones grupales, y también le pusiste onda en la casa de estudio, aunque no con todos tuviste muy buena onda. Vamos a recordar otro momento épico. Esa escena creo que la habrán repetido dos millones de veces en todas las plataformas sociales. Es una de las más vistas de esta temporada. Yo quiero saber por qué lo provocaste en decirle Oscar. Fue algo que ya estaba rondando dentro de la casa desde hace ratos. De hecho, muy jocosamente una vez Andrea Serra se equivocó y también le dijo Oscar. Y a él le empezó a chocar un montón, entonces cuando a uno le choca algo, pues si estamos peleando es para tirar a donde es. O sea, fue totalmente a propósito. Sí, claro. Apenas él iba a voltear. Oscar, ¿y cómo le dolió? Sí, claro. Le dolió y te tiró la frase matadora. Aquí el único maricón eres tú. Y él estuvo aquí hace unos días y se reía de la frase porque, bueno, todos sabemos hoy en día que él vive con su pareja, que es súper feliz. Pudo hablar abiertamente de su elección. Y todo el mundo lo apoya, lo aprueba. Hasta su papá lo llamó hace poco de España para decirle que lo quería. Justo fue después del programa. Entonces me encantó que él tuviera esa como autoconvicción, autorecompensa de ocho años después de decir, bueno, sí, yo dije eso, me equivoqué y la vida tomó un vuelco de 360 grados para él. Pero no todo quedó ahí porque la historia entre ustedes dos siguió. Y vamos a ver el otro momento épico del programa. Le dolió un beso, Alejo. Beso de Judas. Beso de Judas. ¿Qué tal? Te voy a eliminar. Mentira, tú me vas a eliminar a mí. No. Pero no, todo bien, afuera todo bien. Tú me vas a la mano. Alejo, mírame, mírame. Yo leo tus ojos, tú lees mis ojos y ya está. No tengo nada que leer. Yo leo tus ojos. ¿Qué pasó ahí? Y ya está. Pero vos le dijiste que no había nada que leer. ¿Por qué? ¿Vos entendiste lo que él te quiso decir? Sino que es que con él pasaba algo muy curioso y es que, bueno, nosotros como una cara como interna, ¿sabes? Entonces, como que sabíamos mucho, así no lo dijéramos, así él quisiera levantarse otras niñas. Lo que yo dije después en un en vivo era verdad. O sea, cuando estaba tomado o eso, había como unas caricias, un toqueteo de pierna, alguna huevonada. Y, por otro lado, también estaba peleándome, estaba amenazándome, estaba queriéndome sacar con Sergio. Entonces, yo no entendía nada. Realmente, por eso es como que usted es un pato. Yo no tengo nada que leerle a usted en sus ojos nunca. Yo lo que quería. Pero él, sin embargo, reconoció aquí, dijo que vos le gustabas. O sea, yo se lo pregunté. Le dije, bueno, pero ya que estamos hablando a calzón quitado, ¿te gustaba Alejandro? Sí, él es un chico muy lindo. Y en ese momento me gustaba. Ahora, ¿vos te diste cuenta de ese gusto de él? ¿Entendías esa onda? ¿O vos en ese momento era como, no, yo ahí no voy a participar? Pues yo sí sabía que le gustaba por lo que te decía. Porque me tocaba la pierna debajo de la mesa. El día que tuvimos la actividad de la piscina, cuando yo me estaba avisando con Alejandra, me miró y me dijo con los ojos como que, no, no lo hagas más. ¿Con qué Alejandra? ¿No te acuerdas de una actividad en la piscina que todos nos empezamos a besar con todos? Con los dados. Y yo con Alejandra Cerque. Sí, sí, sí. Y cuando terminamos de besarnos, él me miró y fue como que se puso súper, como súper serio, súper enojado. Y me decía que no lo hiciera, que yo no sé qué. Pero vos en ese momento, ¿en qué postura estabas? ¿Y en qué postura estás ahora? ¿En cuanto a qué? A tu sexualidad. En ese momento dijiste que Ana era la primera vez que había estado con una niña. No entendí esa parte. No, con Ana llevaba 10 años sin estar con una niña. O sea, mi última relación con una chica fue en el 2010, más o menos. Pero eras un bebé. Sí. Después de eso, pues tuve una relación con un chico. Luego con Ana. Y no sé, es que a mí me parece, y la gente me va a matar por esto, pero yo no soy una persona que, o sea, a mí no me gusta definir. Siento que definir es limitar. Exacto. Hay un nombre que tiene, hay un nombre, ahora no me sale, como dije, estoy disléxica. Pero hay gente que dice que se enamora de la persona más allá del sexo. Con ese grupo te identificas. Sí, sino que es que esta sociedad te obliga a que te definas. O sea, como que vete por ese lado y ya. Y a mí me parece que todos estos colectivos, que la comunidad LGBT, que la comunidad, yo no sé qué, lo que hacen es dividir más. Es crear otra gente allá, que se manejen allá y que tengan sus sitios para ellos allá. Y nosotros tenemos los sitios para nosotros acá. Y como, ¿por qué? No lo digo. O sea, si a mí en estos momentos me preguntas, me tocaría aceptarme homosexual. Porque estoy sufriendo una tusa por un hombre, porque mi última relación fue por un hombre y porque... Pues sí, ha sido como he tenido mi vida. Hace cuatro años que fue la última relación que estuve. ¿Y estás entusado por una relación de hace cuatro años? Un poco. Cada vez menos, pero sí. Sí me dio duro. Pero digamos que no estás cerrado a una relación en un futuro quizás con una mujer. Por eso que veríamos hablando, te enamoras de la persona. Después del sexo que tengas a esa persona, te da igual. Sí, solo que... O sea, si en estos momentos me lo preguntas, me siento completamente asexual. Y creo que así va a durar unos buenos años. ¿Sabes qué me parece súper interesante? Eso que dijiste de que hoy en día la sociedad pide que uno diga a qué grupo pertenece. Y de cierta manera es una forma de discriminar también. Porque si uno dice soy homosexual, ah, listo, estás en este grupo. Sos hétero, bueno, estás en ese. Ah, y es que no me parece. No tengo por qué definir una vida que es tan cambiante. A mí hace un año, mozo hamburguesas. Mal. Hamburguesero mal. En estos momentos de mi vida, muero por la pizza. Y antes no me gustaba, pues, a ti como que me muriera. Hoy adoro la pizza. Tengo todo el derecho a ser cambiante. Tengo todo el derecho a ser cambiante por donde me dé la gana. Seguro. Por eso te digo y rescato que me parece súper interesante tu postura de que tener que asumir estar en tal o cual determinado grupo, de cierta manera, es una forma de discriminar y de poner en contra unos contra otros. Me parece que también esta postura abierta es mucho más tranquila y relajada. Y al final de cuentas, como digo siempre, y lo voy a decir, cada uno hace de su culo un colectivo y deja subir a quien quiere. Qué sé yo. Es lo que yo pienso. Exactamente. Obviamente, obviamente, con la madurez que tengo hoy día, lo hubiera enfrentado tal cual en protagonistas. Yo sentí que el mero hecho de estar como negando, de estar hablando de una relación afuera o de Ana, también un montón de gente como que se desilusionó mucho de mí. Porque, como me escribían, Alejo, usted era la persona adecuada para empezar a poner esas banderas en televisión. Eres un man educado, eres todo. O sea, qué chimba que a uno lo representara a un gay así en televisión. Lejos de la loca del pueblo, lejos de la peluquera, o de, bueno, de todos los clichés que le meten a la homosexualidad. Exactamente, ese es otro problema. Los clichés, es otro problema grave. Sí. Y yo me he sentido cool como soy, me he sentido una persona como llena de matices, que para estar en protagonistas, siento que apagué como el 90%. ¿Seguro? Y eso me dolió mucho tiempo, eso me, no sé, como que me lo recriminé muchas veces porque tengo el carácter, tengo muchas cosas, porque llegar allá a jugar un personaje de alguien que no eras. Si usted, como es, hueón, es capaz de enamorar a mucha gente. O sea, mis alumnos estaban absolutamente enamorados de mí, mis amigos, todo el círculo en el que me movía en Medellín. Cuando llegué fue como que, Alejandro, ese no era usted. O sea, nos dolía mucho ver la gente como lo insultaba y como te trataban mal en redes sociales cuando tú eres una persona completamente diferente. O sea, tú como tú eres una chumba. ¿Y te dolió enfrentarte a tu gente, a tus amigos, a tus alumnos y que te dijeran, ese no eras tú? Sí, claro, claro. Yo dije, tuve la oportunidad, la posibilidad y me decidí como por ese lado. Aunque, bueno, si te soy sincero, la primera producción que llegó a protagonistas del 2013, me dijo que no fuera a decir que era gay. O sea, que no fuera a mencionar nada de eso. Bueno, eso nunca, eso yo nunca lo supe y creo que cuando yo llegué a ninguna charla, tocamos ese tema, porque si me hubieras preguntado si podías ser quien eras, mi respuesta hubiera sido que sí, porque tú lo sabes, yo nunca a nadie le digo ni qué hacer, ni qué decir, ni les doy un libreto, ni mucho menos. Y siempre lo que trato es que sean quienes son, porque al final de cuentas pasa lo que te pasó a vos. Si te montas en un personaje que no sos tu círculo, tu gente, tus amigos, tu familia, se dan cuenta y eso no está bueno. Está rico que cuando uno llegue con su gente digan qué bueno que fuiste, quién sos, porque lo que habrás sentido en ese momento que la gente te reclamaba no habrá sido fácil. La pregunta es, hoy, ocho años después, si pudiéramos volver el tiempo atrás, ¿serías Alejandro sin ningún tipo de prejuicio o todavía te mantendrías como quieto? Bueno, yo ya vivo la vida sin prejuicios, Analia. Yo entendí que entre más auténtico seas, que entre más casos te hagas, más vas a brillar. Y todo eso uno lo puede ir midiendo, por así decirlo, con los seguidores, con la gente que está como viendo el proceso. Llega un momento en el que todo el mundo se identifica contigo o como cuando estaba en estilo, nadie se identificaba conmigo. Entonces ya, ya soy de los que si me quieren pelotarme en peloto, si me quiero fumar un porro, me lo fumo y hago mi vida. Hago mi vida. Va a haber muchas personas que se van a identificar, va a haber muchas personas que se inspiren o lo que sea. Pero ya, soy yo completamente aquí y donde sea. Seguro. Eso me queda claro porque yo que te sigo, a veces veo cómo te pelotas en redes sociales y digo, hay que tener huevos porque no cualquiera hace lo que vos haces, no cualquiera muestra lo que vos mostrás y ahora esta nueva versión mucho más madura, mucho más abierta, open mind y que hago lo que hago y al que le gusta bien y al que no también me parece como quizás le sirva a mucha gente que está viendo y que vio todo tu proceso y todo lo que pasaste que esta versión de Alejandro es la que, bueno, al menos a mí me gusta más. Me gusta verte sonreír. Yo cuando buscaba el material decía, pero este chico no se ríe en ninguna de las cosas que busco. Siempre estabas como acartonadito, durito y hoy te veo sonreír, te veo mostrando igual que antes pero por lo menos siento que estás un poquito más feliz en poder ser quien sos. Yo dentro de la casa estaba bloqueado por todos los lados. yo no entiendo ni siquiera cómo me iba bien en las pruebas de talento cuando cada movimiento que yo hacía estaba pensando, ay, ¿será que me vi bien? ¿será que si bailo me veo gay? ¿será que si todo me veo gay? Entonces como que me apagué, ¿cómo te digo? Me apagué. Qué pena porque quizás y hoy día cuando la gente me dice quizás cuando la gente me dice que no te hubieras apagado si no te hubieras apagado creo yo que que hubieras marcado la diferencia y te lo digo ahora que decís que estabas como cuidándote. Decime. Donde yo hubiera sido yo me gané esa mierda. Sí, sí, existe esa posibilidad seguro. Y ahora volviendo a que estabas un poco duro en la casa, hubo un golpe que te dio duro y vamos a ver cuál fue. Sergio versus Alejandro. Hay que ser profesionales. ¿Pero qué pasó? No, no quiero jugar. Ay, Alejandro, cálmate a mí de verdad. No, no, a mí no me tires eso. 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 Porque ustedes saben que él me quiere pegar. Si lo que quieren es pelear pues metan gente de barrio como él. A mí no. Si tuviste un golpe, ey, Edwin, cálmate. Ah, bueno, listo. Pero no tú. O sea, no es la actitud, Alejandro. La clase tiene que continuar. Así que por favor, Alejandro, te pido que te retires de mi clase. La verdad, discúlpame y muchas gracias por sacarme. Tranquilo. Fuerte. ¿Te dio duro? Vamos a empezar por partes. ¿El golpe te dolió o actuaste un poquito? Ay, a ver. A ver, ¿por qué no mostraron cuando entró el paramédico a revisarme? ¿A dónde? ¿Ahora o en el programa? El día después de esa pelea entró un paramédico a revisarme. Sí, claro, porque desde la producción uno tiene que tomar precauciones de que los chicos estén bien y no todo se muestra. Pero en ese momento la pregunta es ¿te dolió o no? La precaución fue que yo me pegué a las cámaras a pedirlo porque obvio dolió. O sea, en sí, este era un tema que quería hablar contigo porque eso fue lo que a mí más me mamó de protagonistas. Que para que en una, que el jueves pasado había pasado el problema, la pelea con Sergio, el que, bueno, el bonche este pues que casi también como que me pega. En ese momento se calmó las cosas y hasta ahí llegó. Y como es que a los ocho días ya hay una clase estipulada como para, como quien dice sí, pégale que ya acá dentro de esta clase es permitido. Y adicional a eso cuando la producción sabía que el man pues sabe boxear. O sea, sabe la técnica exacta para, para, para noquear o para hacer lo que sea y esos golpes fueron puro golpe para noquear. O sea, yo no, yo no caí noqueado porque, pues no sé, por la guapanela que tomo será. Pero, pero la cosa fue pesada. Yo decía, ¿será que cuando uno tenía las reuniones con Analia le habrá dicho algo así como de que fue puta, casi le pego y ella le habrá dicho, no, pues espéreme que yo pago una clase para que lo pueda hacer. Jamás. Así me sentí. No, primero que jamás. Segundo, yo me estoy enterando ahora que Sergio boxeaba y tenía técnica para noquear. Acuérdate que yo no estuve del principio en ese real y entonces toda la, la ficha técnica, perfil psicológico, físico, lo hizo otra gente. Yo cuando llego tengo que seguir sobre la marcha. Yo no sé, me estoy enterando en este momento que él tenía técnica de boxeador, no lo sabía, porque si no, cuando Edwin viene a proponer la clase de boxeo, yo le digo, a ver, Edwin, cuidado con tu clase de boxeo porque hay uno que sabe. Eso es lo que hubiera hecho Analia si tenía esa información. Yo desconocía que Sergio sabía boxear porque teniendo una persona que sabe boxear, pones una clase de boxeo, hay que advertir primero al profesor que hay alguien que sabe porque ese alguien que sabe puede dar un golpe certero que ahora estoy entendiendo todo lo que pasó. No, yo no tenía ni idea de ese punto. Perdón. Adiós, antes de que empezara pues la actividad, yo me paré como, como bueno, es una actividad, hagámosla. Edwin, Edwin se arrima a nosotros y nos dice, duro, duro. y yo como que, pues marita, no te tengo idea. No te tengo idea, la vida, me he dado, es como con dos personas y pues en momentos ya como de, de calor total. Seguro. Y el roce con Sergio siguió. Y empieza el segundo golpe, empieza esto, entonces yo que digo, tengo que esperar que me salga sangre pues para que pare esta mierda ¿o qué? Tengo que esperar que en realidad que he noqueado porque son unos impactos que van directamente así, hacia tu cara y entonces como que se te va todo hasta atrás y pues qué putas. No, no, o sea, te entiendo, te entiendo ahora tu reacción, pero le dijiste como que él era gentuza de la calle, quizás eso tuvo como de más, gente de barrio, pero en tu generación se han dicho tantas cosas honestamente que cuando se daban, se daban duro. El caso es que en momentos más que decirle algo a Sergio, yo lo estaba diciendo ahora la producción en general, a ustedes esto es lo que les está vendiendo, que venga un manacá a cascarme de esta forma, metan más gamines, metan más gamines que los gamines les va a valer tres y más y más con los antecedentes, que ya había, me sentí como súper mal, súper burlado, me sentí humillado y yo dije ¿y ahora qué más pasa? O sea, ya me saqué de esta mierda porque entonces dentro de ocho días viene la clase de Jorge Enrique Abello y ¿qué se les va a dar por inventar? Ya, ¿cuál va a ser la otra estrategia para un buen capítulo? ¿en qué momento vuelvo y caigo yo ahí? Entonces ya desde ahí a mí se me cayó completamente como las ganas de estar en protagonistas. ¡Wow! Mira, me sentía que podía pasar, o sea, que estaban pasando por encima de, o sea, que pasaron por encima de mí. Hoy día, hoy día te lo digo y digo, mierda, pues, no se toma todo muy personal, en si era el programa, es una chimba de capítulo, es eso, es a lo que tú te prestaste porque también desde el momento que unes el formulario, una de las preguntas es, ¿qué estaría dispuesto a hacer la casa estudio? Como queriéndole preguntar a uno hasta dónde nos llega, hasta dónde llegaría. Y uno dice que va con toda. Sí, pero vuelvo y te repito, yo no tenía idea de que Sergio era boceador, sino quizás no hubiera pasado eso. O sea, ya, no sé, te pedí perdón, más a esta altura no puede hacer. Cuando él se ganó la protección le metieron como su bolsa de boxeo y toda la cosa. Dentro de la casa siempre se supo que el man boxeaba, de hecho, con todo que se le había dañado una mano como boxeando o cosas así. O sea, un man con mucha técnica que marica pues me cascó en una clase y producción se lo permitió. O sea, para esa gracia lo provoco para que me casquen en la fiesta y que por lo menos me expulsen, pero acá ya no puedo hacer mi mierda. No, seguro, en la fiesta lo que pasó fue que él te manoteó y no, Sergio no, Sergio fue el que hizo manotear y Santiago fue el que te defendió, pero eso sí lo vi cuando estaba buscando material y no fue que te metió un manotazo y fue una cosa así de manotazo. O sea, ese día hubiera sido fácil haberlo descontrolado y que quizás quizás si ahí lo hubiera provocado reaccionaba. Pero, pero bueno. Ya pasó. En todo caso, yo ya hice con todo lo que pasó en la casa y hoy día lo entiendo como un juego, como un juego y por eso te admiro. Gracias. Parezco como la gran jugadora yo acá o la gran arma reality, pero bueno, a eso me dedico también, pero digamos que desde este punto del boxeo ya te dije, yo no sabía si no hubiera tomado otro tipo de precaución. Volviendo a tu pelea con Sergio. Después de eso me quejé horrible porque me dio como un dolor de cabeza súper intenso y como de sinusitis y como, o sea, me vibró todo el cráneo más o menos. Me tocó decirle como... Pedí a las cámaras que te veas un paramédico y te enviamos el paramédico, pero mi pregunta es, ¿cuándo termina el reality te volviste a reencontrar en algún punto con Sergio? ¿Hablaron o nunca más? No, lo vi de lejos como en unos premios de novelas y ya, nunca más. O sea, enemistados para siempre. No, simplemente, o sea, es como Christian o como, no sé, cualquier otro concursante. No somos amigos, o sea, nunca nos hablamos, pero tampoco enemistados. Eso fue un juego. Fue un compañero del reality con el cual no tenés ningún contacto, pongámoslo así. Adicional a eso es chévere que siempre que, o sea, lo que pasó en protagonistas es algo como de lo que pasa siempre en mi vida cotidiana. Siempre hay un man que se cree la verga y que con solo verme se asara, se enoja, quiere llevar todo a los golpes o no sé, o sea, como que empiezan a explotar por todos los lados, sea en un bar, sea en el colegio, sea en la universidad. ¿Y por qué crees que generas eso en la gente? ¿Por qué crees que siempre donde estás hay uno que te mira con un cierto recelo, envidia, o como le quieras llamar? Eso es un tipo provocador por naturaleza. Llega a la conclusión de que la presencia humilla porque muchas veces no hay que hacer nada para que este tipo de personajes llegue como a querer generar una pelea o a pensar que... Bueno, entonces hace no mucho, hace como tres meses, estaba en un bar y llegó un man y por la espalda me bañó. Me tiró un trago y me bañó y entonces la gente de seguridad lo sacó y lo único que él decía es creído, piro, creído, que a usted también le entra, creído, que yo no sé. Marica, ¿qué creído? ¿Por qué? Los Codos. ¿Por Pintoso? ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a seguir con el reality y vamos a recordar el momento y la prueba por la que tristemente quedas amenazado. Bienvenidos hoy a la Hora Romántica. Quiero invitarlos el día de hoy a esas parejitas a que se canten esas canciones del alma y a que se digan por cuánto se quieren. Alejo, el recreacionista, nada que ver. El animador realmente fue el peor. Pues no mantuviste la energía desde el principio, creo que tuviste como un impulsito pero de repente te bajaste. ¿Sabes lo que te faltó aquí? Lo comía, macho. Aquí era el show, era el espectáculo, era el brillo, era el micrófono, ahí era lo comía. Así las cosas, el amenazado por talento de esta semana aquí en protagonistas de nuestra tele eres tú Alejandro. Lamentablemente esta vez el recreacionista no fue lo que se esperaba y confundiste porque unas semanas antes que te tocó hacer de presentador te habían acusado de que había mucho lo comía y cuando tenías que hacerlo te fuiste a la seriedad. ¿Te diste cuenta de eso que te dijo el jurado después o crees que hiciste bien el personaje? Yo tenía ya muy poquito combustible en ese momento y si bien no sé pues yo por esos días ya estaba como pidiendo salir tú como que me regañaste en un momento como que ¿qué te pasa? Estaba estúpido pero pues yo ya me moría por irme estaba cansado me moría por irme me quería ir entonces yo dije bueno hagamos algo que también no me deje pues como tal mal pero tampoco se la metamos toda porque qué cansancio de verdad a mí es que yo decía yo no quisiera otra semana más con otra clase de Edwin con otra clase de Jorge Enrique con otra cara o sea con toda una semana y cada semana que yo me salvaba era otra semana que tenía que pasar por todo ese circuito que ya meten la cabeza muy mal si yo recuerdo que me habías dicho como que te querías ir y me acuerdo que también te dije estúpido o sea tres veces para entrar acá y ahora me tiras así la toalla entonces en este momento me estás reconociendo públicamente que hiciste la prueba a media máquina como para ver si quedabas amenazado sí sí la verdad sí bueno también tenemos que reconocer que en esa en esa etapa final porque llegaste bastante lejos las relaciones entre los dos bandos estaban muy fuertes muy tirantes y quizás el haber quedado amenazado te hizo un favor de irte ya todos sabemos que te fuiste vamos mientras charlamos de tu salida podemos recordar las imágenes de tu paso por protagonistas pero quiero entonces saber en el momento en el que te vas qué te pasaba por la mente cuando ibas por ese túnel estabas conforme con lo que habías hecho con lo que habías dado sentías que ese era el momento para salir tenías miedo por lo que te ibas a encontrar afuera contame un poquito de todo eso yo iba muy contento yo ahí iba feliz yo no había pues no no estaba ni llorando ni nada ya estaba era como muy a la expectativa de que estará pasando afuera y y no sí sentí que fue un muy buen momento para salir sentí que me salvé de estar en todo el proceso del reingreso porque yo fui el único que quedé ahí como en el aire como ni para ingresar ni para nada o sea yo era yo era el del limbo en ese en ese punto del reingreso y eso me pareció también increíble adicional a eso desde que salí o sea el protagonista todavía estaba en el aire y yo ya estaba haciendo cositas con estilo en Cartagena ya estaba cubriendo eventos ya estaba como disfrutando un poco de lo que pasa afuera porque otra cosa es que yo creía que yo no estaba generando nada o sea yo creí yo me sentía muy apagado y cuando salgo me doy cuenta que había sido tendencia en twitter y que tenía mil memes y que tenía cuentas de haters y que estaba pasando muchas cosas conmigo entonces también fue como que ah bueno pues cool no salí tampoco tan como tan equis como yo pensé que lo estaba viviendo que siempre existen y están por ahí y forman parte del folclore de las redes sociales creo que siempre te tomaste con humor el tema de los haters como que nunca sos de las personas como yo que no les importa lo que digan mientras hablen es una buena señal no pero no creas la primera vez que yo tuve acceso a internet me deprimí y lloré desde el día seguido yo vine a salir a la luz cuando hicimos el programa de estilo tú y yo te acuerdas con Sergio ese día fue el día que yo vine a salir porque ya había pasado dos días encerrado llorando pero mal yo dije me cagué la vida la gente me está odiando como es posible que entre yo a cuentas por ejemplo la agencia que me manejaba de modelos en ese tiempo y no había ni un solo comentario bueno la gente me estaba destruyendo en todos los espacios que encontraban fuera una campaña fuera en la agencia o fuera lo que sea había una oleada de odio que yo decía pues puta fue para tanto fue para tanto y yo dije o sea no empecé a creer un poco la cantidad de odio que me llegaba y eso fue lo que a mí me pudo pasar ya ahora bueno pero te reinventaste y esa es la parte buena porque después de todo eso y los años y tu insistencia persistencia y tu trabajo constante llevaron a que hicieras un montón de campañas quiero que me cuentes un poquito de eso porque haber pasado por protagonistas quizás te puso lentamente en un camino de su vida y ascendente sí yo le agradezco muchas cosas a protagonistas porque el estilo de vida sí o sí cambia un montón o sea yo era un man que si iba en bus a dar sus clases y ahora monta en buses por si me parece práctico mi vida es un cambio en el que yo nunca más tuve que volverme a montar en un bus como entre las cosas pues le agradezco mucho pero después de protagonistas fue que llegó lo de estilo RCN empecé a hacer muchas cosas con estilo que tampoco se dieron como para pues como para nada o sea porque no quedé ni vinculado al canal ni nada pues de lo que se ha dicho me voy para Medellín me encierro me reinvento me pongo a entrenar me dejo crecer el cabello y cuando ya siento que puedo parecer otra persona a la que la gente odia de protagonistas ya volví a creer en mí volví a tocar puertas a pedir oportunidades a radicarme en Bogotá y ya de ahí ya de ahí para adelante fueron muchas las cosas bonitas que pasaron ahí vimos que desfilaste para Emporio Armani hiciste comercial de Claro Coca-Cola Juan Valdés estuviste en el video de Peter Juan Jarrés mucha gente como que cuando se daba cuenta que yo ya estaba en protagonistas ni siquiera me asociaban o sea como en serio marica nunca nunca pensé que hubieras estado ahí obvio si te veía pero estás muy cambiado pues en ese tiempo tenía el pelo largo y y bueno no en 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 sí al principio decía como que para hacer estos comerciales no tuve que haber pasado por protagonistas pero ahorita cuando ya se suma un cúmulo de cosas que has hecho estoy muy por encima de todos de muchos modelos acá en en Colombia o sea si tú has hecho este comercial pero yo he hecho este 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 protagonistas de estilo todo suma y es de peso es de peso protagonistas en Colombia nadie te quita lo bailado ya nada más o menos seguro ¿estás listo para las preguntas de la gente? claro bueno ahí vamos Tomás Castaño Gómez ¿crees que has cambiado mucho de apariencia física después de protagonistas? recién lo decías te dejaste el pelo largo pero ahora estás casi como en protagonistas pero sí se han cambiado muchas cosas creo que el tiempo me ha ido siento que me ha ido bien con el tiempo me siento más cómodo con lo que soy ahora en cuestiones de piel protagonistas también te deja algo como chévere si tú lo sabes manejar y son como los canjes las publicidades los convenios con centros de estética o con lo que sea trato de no de no usar como muy poco eso porque me he tenido muy malas experiencias pero pues mi dermatóloga ha hecho maravillas por mí si veo la piel como la tenían protagonistas a como la tengo hoy día hoy día hasta ahora es que me salió barba hasta hoy día es que aprendí a entrenar y puedo tener estar más cerca como del cuerpo que quiero muchas cosas estaba muy pequeño en protagonistas estaba no sé ni dónde tenía la cabeza acá como todo el mundo pero eras más joven eras 8 años más chico y es entendible uno en 8 años cambia evoluciona crece sigamos carolina guerrero 1996 quienes considerabas como ganadores del 2013 y por qué y si le puedes enviar un beso un beso ella es hermosa desde el 2013 me hubiera gustado que ganara Iris pues a mí Gaby me caía bien pero pues Iris se lo merecía ella estuvo desde el principio y siempre fue como lo fue todo si era polémica era polémica si era talento era talento si era me hubiera gustado que ganara Iris y hoy día lo pienso te confieso que yo nunca tuve la intención de ganar hoy día hubiera dicho me hubiera gustado haberme lo ganado con Iris si es por historia de vida tengo las más tristes y las más trágicas de todo si era por eso o sea yo sé que antes yo hubiera quizás salido del closet como mucha gente lo exigía en las redes sociales si hubiera dado un vuelco interesante porque es que cuando uno se mete en el closet en un formato como estos también está protegiendo mucho a su familia seguro mi papá pues camionero toda la vida en carreteras como con ese como con ese gremio que es tan pesado tan machista yo pensaba más que todo era en él como como lo van a hacer sentir una mierda sí y la sociedad es muy funciona también y adicional a eso como te cuento los primeros productores me dijeron que no fuera decir que era gay que ellos esa temporada supuestamente la querían sacar con talento que no querían que pasara nada de lo que pasó en el 2012 que mejor dicho como que antes si puedes métete con una vieja y se lo hemos dicho a muchos de los que ya han concursado en protagonistas en protagonistas han entrado mucho gay y quien ha dicho que es gay en protagonistas no puedo opinar porque fue una administración que yo no estaba entonces vuelve y juega si hubiera sido yo yo te hubiera dicho hace lo que quieras si quieres salir del closet salí si te quieres quedar adentro quedate y si algún día tienes ganas de salir me lo avisás pero no me parece que la gente le diga a otro cuídate de no ser quien sos o sea es una opinión personal pero ya pasó sigamos Next Level 17 el más hermoso es Alejandro y cuando vuelves a actuar si no fuera por esta cuarentena yo creo que ya estaría haciéndole ya he movido muchos muchos contactos ya he hecho buenas gestiones y ese es el siguiente paso en estos en muchos de estos últimos años me perdí un poco en el modelaje porque era lo que me daba ingresos como inmediatos y me perdí mucho en una historia de amor que que dejé que dejé de un lado sin abandonarlo sino simplemente no hacían nada por eso ya ahorita ya ya sí ya sí estoy haciendo mucho por por volver a actuar de verdad que es todo lo que ha pasado en mi vida es para lograr ese objetivo y bueno pues ahí vamos ojalá así sea Devin Andrew pregunta si te gustaba Leandro Leandro no nada cero para nada Carmen Valencia te pregunta quién es amigo y quién no de protagonistas me habló mucho con 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 Iris pues Johanna Yepes hace poquito hablamos cuando le conté que iba a empezar el en vivo me habló también con Melisa con Omar o no Omar te hablás si nos hablamos si yo le he mostrado que me escriben ahora no chuta que son mejores amigos yo a él le digo pantallazo y para su novio Dios mío pero bueno esto es lo lindo del reality también que los que eran archienemigos y han vivido o protagonizado las situaciones más polémicas quizás de esa temporada hoy puedan ser amigos significa de que ambos han evolucionado han crecido y se han aceptado como ni quiénes son y eso es importantísimo porque más allá de lo que haya pasado en el reality estas dos personas que son en día Omar y vos puedan ser amigos habla muy bien de ustedes si no desde desde el primer momento ya en la vida real hicimos click porque él también como que supo pues en las cosas que había fallado y y pues también me confesó como que todo era por un gusto interno y por bueno videos el caso fue que yo venía a Bogotá él iba y me visitaba Ander Iris me llevaba Chocolatina salíamos a bombear y pues como que que se va a quedar uno pegado de eso cuando cuando él mismo pues reconoció su error y como sea es un puto juego es un juego es un juego y él es buena onda bien y es talentoso y no pues yo también la llevo en la vuelta vale Sebas Mejía pregunta si en algún momento durante el reality te sentiste avergonzado y cómo manejaste la situación en el caso de que así haya pasado avergonzado si no sé si en algún momento te sentiste avergonzado me imagino que debe ser de de la identidad sexual y si pues a ver a ver cuando uno empieza a tener como medio manía como que en el colegio y todo un homosexual lidia con demasiado bullying indiferente de lo que sea es demasiada demasiada como por donde la gente cree que se puede meter para hacerte daño o sea en este país la palabra marica es un hijo y es algo súper despectivo yo no quería que como que se pegue al lado no sé sí sí la verdad sí pues es evidente no fui yo entonces avergonzado yo creo que sí si Omi Giraldo quiere saber no entiendo de qué o sea no entiendo por qué me avergüenzo si ya está ya pasó si Omi Giraldo quiere saber qué pensás de Gina ay no sé fue tu compañera como que no me gusta mucho la estrategia que ella usa en su vida para lograr cosas es respetable porque así como lo hace ella lo hacen los más grandes las más grandes celebridades y es estar queriendo generar una polémica y queriendo estar de boca en boca y de eso yo hoy día no doy una entrevista ni a fuete a mí me llaman de no sé lo sé todo que queremos hacer una nota que queremos a mí eso no me interesa porque yo me gano la vida siendo imagen siendo imagen de marcas de comerciales de lo que sea estar en ese tira que jale que pegue que hice que no hice como que se lo respeto pero pues no lo comparto hace mucho no sé nada de ella y tampoco la chigo lo último que supe acá pues como hablando contigo cuando tuvimos como los últimos mensajes yo me di cuenta pues que ella seguía mintiendo mucho de hecho yo estaba en estilo y cuando ella me escribió un mensaje y es que yo estaba en estilo y yo yo estaba en estilo y tú no estabas allá y a los días me dijo como que qué tal si creábamos una relación nosotros dos y que con eso ella me podía ayudar para tener un apartamento acá en Bogotá porque yo estaba viviendo en Medellín y yo ay Gina pues nosotros dos novios a esta altura como por qué o sea yo no voy pa' esa y a los días salió en un noviazgo con un niño y es que Alejandro Preciado o algo así otro gay también que quien se le va tanto para crear una relación pues ya como que ya nuestro reality pasó seguro esa frase ya se hizo famosa no tengo nada en contra de ella me parece que vive la vida como muy cool no le importa que se rían como de su nalgota gigantesca o lo que sea y al parecer eso lo aprovecho pues si tiene sus empresas si tiene sus fábricas si tiene sus cosas pues hágale cada cual como como la quiera hacer yo de pronto en algún momento filtro un video sexual entonces cada cual más de estrategias ¿vas a montar un video sexual o ya lo hiciste? ¡No mamá! mira que la gente va a empezar a preguntar a ver pregunta de Anelía ¿alguna vez te grabaste teniendo sexo? sí un montón ya no tengo nada de material y es material que yo yo mismo como que cuido o sea si se va a grabar se graba con mi celular y de ahí no sale o sea no hay posibilidad que aparezca ningún video hasta el día de hoy si no es por mí no entonces alguien te habrá grabado alguna vez no, no, no no no, no he sido de relaciones muy estables desde antes de protagonistas y después de protagonistas o sea en ese lapso he tenido dos relaciones cada una de cuatro años entonces es mucho lo que uno experimenta y es mucho lo que uno juega hace graba inventa pero pero todo obviamente con responsabilidad porque valoro mucho pues el estar como en este punto o sea no quisiera que en este punto donde puedo estar tan cerca de coronarme alguno de los sueños grandes que tengo no vas a cargar por estar no sé un escándalo no me interesa no me interesa que me suban los seguidores o lo que sea que vayan llegando y que las cosas vayan pasando vale Del Bosque 00 dice que eras el mejor participante del 2013 y por qué RCN u otro canal no te tienen desempeñando un papel importante ¿qué pensás? eso es uno de los choques más fuertes que uno tiene cuando sale de protagonistas uno piensa que va a tener como un llamado al departamento de talento que de repente te van a poner a castear para una novela como ocurría como con los primeros en los primeros se terminó y Sara Corrales para Todos Quieren con Marilyn Nicolás para otra novela y así como que uno veía que los iban reubicando y eso era lo que lo hacía a uno tan interesante el paso por protagonistas cuando uno es profesional en actuación como que ¿en qué momento llega esto? y no pues terminamos el día de prensa y de una me dijeron Alejandro le ponemos el vuelo para Medellín ya y yo le dije ayer salió mi capítulo de la eliminación voy a llegar yo hoy ya como con la cola entre las piernas o sea no hay nada más no hay no hay una posibilidad no hay una opción no hay por lo menos un casting o por lo menos pasar por un departamento de talento no como una y cuando y cuando ocurrió lo de estilo RCN también fue como mucha gente queriéndome ayudar como que qué rico tú eres talentoso eres qué chimba un presentador como tú bueno pues no dijeron qué chimba pero algo así hablaba y no la receptividad del canal era muy poca de hecho antes me empezaban la gente que me quería colaborar empezaba a decirme como que no subas fotos sin camisas peínate más clásico o sea también como que empezaron a crear otro personaje para ver si al canal se le daba la gana de de vincularme o de darme una oportunidad o cosas así Sergio siempre Sergio Barbosa me refiero siempre trató de ayudar a los que él veía con un potencial de hecho tú estuviste un tiempo ahí pero siempre el reclamo de muchos participantes es como el canal no los aprovecha y en mi punto de vista yo solamente soy la productora de protagonistas y me regreso a mi casa y también me pregunto lo mismo porque dado el hecho que ustedes salen con tanta fama con tantos seguidores generando tantos ingresos comerciales por los oficiantes y todo ese tipo de menciones sería bueno quizás que se los aproveche de otra manera y yo también me hago la misma pregunta que la gente como no o el canal u otros canales no aprovechan de esta fama que tiene y el poder de convocatoria de ustedes pero bueno eso no somos ni vos ni todas las personas para encontrarle una respuesta lamentablemente si exacto tiene cosas tan sencillas como por lo menos un casting o sea ya si bien se sabe que mucha gente en protagonistas también entra es por el show por lo que da y que al momento de desempeñarse en los medios pues no les da pero hay otras personas que sí que tal si por lo menos o sea lo único que yo pedía era casting o sea yo no quiero nada regalado póngame un casting y lo guerreamos porque también uno estaba muy chiquito viniendo de otra ciudad uno no entendía cómo se ve cómo era el manejo de todo esto y adicional a eso cuando yo entré a protagonistas ni existía instagram o sea yo no tenía instagram era bonito en esa época ya en esta ya ahora muy rico porque usted simplemente haga una masa de seguidores y empiece como a producir para ellos en ese tiempo no en ese tiempo estábamos como ligados a lo que un canal quisiera hacer por uno y si no quería hacer nada pues no nada chao de vuelta para medellín mira a ver qué hace usted con las uñas acá tengo una pregunta un poco rara que no sé carolina peralta 2458 dice si vos revisás los mensajes directos y ella te escribió varias veces trato trato es que es difícil a veces llegan muchos sí no y tengo como contacto directo con lo que con las personas que uno sabe que son como fieles el fiel seguidor que siempre comenta el fiel seguidor que siempre llega tienen hasta mi whatsapp de resto hay un montón de gente que escribe 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 pues como las mismas cosas ok trato de hacerlo y de responder en el mismo nivel de como de amor o sea si están hablando lindos si me están dejando mensajes lindos porque mucha gente también escribe como hola ¿cómo estás? y pues bien eso no es un video como para uno empezar hola bien y tú y entonces nos conocemos no si dejan un mensaje contundente claro y eso lo respondo entonces ya sabe carolina peralta 2458 si le vas a escribir no pongas hola ahorita la busco escribile ahorita la busco para terminar esta sección de preguntas y respuestas tengo la de J. Daniel que quiere saber qué fue lo mejor y lo peor que te dejó tu paso por protagonistas lo mejor yo creo que fue medirme a mí mismo y el saber que puedo lograr tantas cosas yo antes de protagonistas pues lo tenía como algo para lograr y yo pensaba así me voy a bañar cuando esté allá y así voy a hacer las cosas cuando esté allá eso es muy chévere porque ahorita me empiezo a plantearme y a traer otro montón de cosas otras cosas que quiero y ya sé que las puedo lograr y ya sé que nada es imposible ya sé que no tengo nada una mentalidad como derrotista y que puedo guerrear las cosas y que también donde llegue voy a destacar porque de un casting tan grande como es protagonistas llegar a la casa y ser como el que gana pruebas de talento el que le va bien con los puntos positivos el que destaca con rica después de una fila de cuanta gente y lo peor que me dejó es que uno queda como con un estigma en la frente por toda la vida y la gente cree que protagonistas es una mierda mucha gente para casting y para cosas no me ha pasado a mí pero he escuchado de amigos que se presentan ay usted es protagonista como que cero no te necesitamos y lo que pasa es que eso también es mucha no envidia pero el hecho de haber estado en protagonistas me refiero en el rubro de la actuación sobre todo ustedes tienen una fama y una llegada que el actor que no pasó por protagonistas no tiene a un actor le toma muchos años de formación muchas tablas en el teatro mucho papel chiquitito para tener el reconocimiento que ustedes tienen por haber estado un par de meses adentro de la casa estudio entonces está esa revolución que tienen los actores en contra de los chicos que salen de protagonistas y en algún punto es entendible pero bueno it is what it is la verdad Alejandro fue un placer tenerte conmigo hoy yo la pasé bárbaro muchas gracias por el espacio muchas gracias por esta conversadita creo que nos la debíamos y pues a la gente que está viendo este en vivo que lo va a ver este soy yo como un poco más real me asusta un poco cuando me dicen que todavía están viendo protagonistas porque digo yo gracias pues por el apoyo y gracias por todo lo bonito que me dicen pero siento que yo no era el que está allá el que siguen viendo y que bueno tener este espacio como para que la gente también entienda un poco todo lo que está pasando todo lo que pasa detrás de y que estar en protagonistas no es nada fácil o sea ya cuando uno entra a la casa es es muy es muy complejo muy complicado pero como dijiste está bueno que todos los fans de protagonistas puedan hoy ver en los videos el Alejandro que fue participante de protagonistas de nuestra tele 2013 y 7 años después puedan ver este nuevo Alejandro totalmente renovado crecido no crecido bueno si crecido en edad pero crecido digamos que en un nivel interno que se ha vuelto otra persona y que se ha vuelto quien es y que hoy lo mostraste y abriste las puertas de tu corazón y de tu alma a todos esos fanáticos que alguna vez te reclamaron porque no eras lo que decían ellos que eran y bueno acá está este es el nuevo Alejandro y creo que a todos nos encantó con que te encante a ti yo estoy feliz ay tan lindo gracias Ale de todo corazón no de todo corazón también a ti muchísimas gracias por todo yo sé que como en un proceso avanzado de la competencia fui como un poco pesado contigo no sé o sea uno empieza a tomarse las cosas como por donde no es y ya en estos momentos pues no me encanta estar contigo me encanta hablar contigo que rico que sea así sintiéndonos más cercanos porque adicional la fama que tenías en las filas era implacable me decía hay una pelirroja que esa vieja usted lo mata en dos minutos cuando entro yo y estás tú ahí bueno afortunadamente no me mataste no no el 2012 yo te traté bien pasaste a los jurados de hecho pero sí tengo como la fama de ser dura en los casting pero en mi trabajo que le vamos a hacer el que se toma el trabajo de conocerme se da cuenta que no soy tan mala sí sí no eres la mejor en lo que haces y te admiro muchísimo muchas gracias por la oportunidad gracias me va a durar porque también me hubieras podido acá súper breve no no así te mando un beso enorme de verdad de todo corazón gracias por haber estado con nosotros para toda la gente que están viendo vale los quiero a todos ustedes que están ahí en sus casas les quiero recordar el próximo miércoles hoy estoy disléxica lo dije todo el día vamos de nuevo el próximo miércoles tenemos un súper protagonistas en cuarentena una invitada de lujo nos vamos a ir hasta el 2012 ustedes lo pidieron y mucho y con nosotros va a estar la chica de la noche Angélica Jaramillo así que ya pueden ir enviándome las preguntas por Instagram se suscriben al canal así les llega la notificación de cuándo el día y la hora y quién va a estar con nosotros de todo corazón muchísimas gracias a todos los que hacen posible que hoy estemos con ustedes quiero agradecerle a Zoe como siempre estos jeans tan divinos que me encantan son súper cómodos me acompañan en todo tipo de ocasiones acá los pueden ver son de Zoe ellos están trabajando tienen todos los domicilios hechos como corresponde ahí está la página de Instagram para que puedan ver las cosas divinas que tienen y hacer sus pedidos también quiero agradecerle a Color Illustration como siempre tienen cosas espectaculares que hacen para los celulares hacen cuadros ustedes mandan una foto y ellos les hacen un cuadro genial en la entrevista con Giselle se ve el cuadro que le hicieron a ella que estaba precioso así que tienen también su Instagram y por último como siempre Laura G mi labial de hoy es dulce tiene una colección divina está sacando cosas nuevas todo el tiempo entren a su página de Instagram de nuevo de todo corazón muchísimas gracias nos volvemos a encontrar el miércoles a las 7 en este mismo canal con Angélica Jaramillo la chica de la noche bye 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 y Gracias por ver el video.